muy buenas a todos este es un videito rapidito para mostrarles que ya está hoyola disponible para móviles para los que les molesta bastante ir a la página y hacer todo lo que quieran aquí ya se les facilita un poco las cosas porque aquí está el login diario van a la cajita verde que está ahí luego registra registrar visita y aquí aparece el login diario que es que son 60 protogemas y aquí está el mapa interactivo está todo lo que uno encuentra en hoyola de la página pero más pequeño y más fácil de acceder para los usuarios de móviles en la descripción les dejo el link de descarga sólo se tienen que usar la la cuenta que usan para abrir su game y no abrir su hoyola espero les haya sido de utilidad y con esto me despido y chaito